Como parte del proyecto de la recuperación cultural en la niñez oaxaqueña, se realizó la inauguración de la apertura de visitas del proyecto de la pelota mixteca en el Jardín de Niños Josefina Ramos de la capital oaxaqueña, donde de igual forma participaron alumnos del Jardín de Niños Gregorio Torres Quintero y supervisores de la Zona 34 en Educación Física Preescolar. Felipe Miguel Concha Hernández, supervisor de la Zona 34 en Educación Física Preescolar, destacó que el proyecto nació hace cinco años buscando apoyar los programas de estudios de la niñez oaxaqueña, apostando por el rescate de la integridad cultural del Estado. Resaltó que es importante fortalecer la educación cultural, por lo que en esta ocasión se eligió como herramienta técnica la actividad de la pelota mixteca, donde se busca integrar a los pequeños de nivel preescolar y así conocer parte de la cultura que inunda esta actividad. Nace hace cinco años en los cursos de análisis de una educación crítica que se estableció a través del PETEO y genera conciencia de maestros para poder ir apoyando los programas de estudio. Cuando hablamos de programas de estudio detectamos que en los planes y programas no existía la regionalización y entonces nosotros pedíamos que había cosas importantes que enseñar a los niños. Una de estas cosas importantes es el rescate de la identidad cultural. Nosotros estamos fortaleciendo la identidad cultural y utilizamos como una herramienta técnica a la pelota mixteca, pero pudimos haber utilizado canicas, yoyo, trompo, que son actividades que se han ido perdiendo y que a través de estas se puede ir enseñando, educando y el trabajo no es de educación física, solamente el trabajo es de todo el personal que radica en un jardín, de los padres de familia, de las autoridades educativas, es decir, estamos trabajando en colectivo, no estamos trabajando de manera aislada. Con imágenes de Alfonso Vargas, para MVM Televisión, Rafael Ventura.